Hablábamos con Perica fuera de cámara que como han pasado volando estos 15 años, si bien uno empieza a ser de memoria y han pasado tantas cosas y tiene tantos recuerdos, la verdad es que pasaron rápido y bueno, estamos a días de finalizar con el contrato de concesión y hacer este traspaso a las manos municipales quienes se harán cargo de la administración del complejo a partir del 31 de octubre. Mucho se ha hablado, pero ¿se terminaba el contrato con ustedes? Sí, nosotros teníamos un contrato por 10 años con cláusulas que nos indicaban obras a realizar para poder tener una prórroga durante 5 años más, eso fue durante el periodo del gobierno de Pablo Canali, nosotros hicimos incluso más de lo que se pedía en el contrato porque siempre las obras que hemos realizado no se han guiado mucho por el contrato sino más bien por la demanda y el crecimiento que ha tenido el mercado termal en la provincia de Entre Ríos, entonces Pablo nos convocó para indicar de que otorgaba la prórroga de los 5 años siguientes, así que bueno, en total han sido 15 años y nosotros durante pandemia hemos recorrido el complejo con el intendente actual de la ciudad de San José, le indicamos cuál era nuestra proyección en cuanto a obras y a continuidad en el caso de que él así lo deseara, y bueno, generamos una situación de diálogo en la cual se plantearon las obras que vemos que se van a concretar finalmente porque una era un nuevo pórtico de ingreso a las termas, habíamos indicado de que durante estos últimos años el complejo había crecido mucho adentro y no generábamos una vidriera de venta que se adecue al crecimiento que había tenido el complejo, a lo que voy es, hicimos el cerramiento, hicimos los toboganes, las piletas, el parque ha ido creciendo en cuanto a servicios y siempre la entrada fue la misma, entonces nos parecía que era el paso a dar y necesitábamos que nos indique si éramos nosotros quienes nos responsabilizábamos de esa obra o, bueno, ya lo hacía la municipalidad haciéndose cargo de la administración. Esta situación se dilató en el tiempo, bueno, finalmente en julio fuimos convocados por el Ejecutivo y en una reunión con distintos funcionarios y el Intendente nos notificaron de que, bueno, no, a partir del mes de noviembre ellos hacían la continuidad en la administración del complejo, lo cual estaba, digamos, dentro de las posibilidades, si bien nosotros por ahí nos habíamos planteado la posibilidad de continuar teniendo en cuenta el periodo de pandemia, el regreso con muchas restricciones, protocolos y demás, bueno, lo cierto es que los 15 años se vencían en octubre y, bueno, se vencen y nosotros nos vamos con todo el orgullo y el pecho inflado de lo realizado, ¿no es cierto? La verdad es que lo hablaba con Perica antes de iniciar, ¿no? Nosotros comenzamos el complejo yo teniendo 23 años, mi hermano 21 y nuestra vida se ha marcado de alguna manera de acuerdo a lo que ha ido surgiendo en las termas, ¿no? Sin lugar a dudas para mí, personalmente, marcaron muchísimo y siempre van a ser parte de mi vida, ¿no? Por lo menos en ese tiempo cumplieron los objetivos. Súper cumplidos, Julio. La verdad es que yo me voy súper satisfecha de lo que hemos hecho, me acuerdo cuando allá en el tiempo este papi agarró la externa y que nosotros pensamos, primero no dimensionábamos lo que estaba haciendo, éramos muy chicos, ¿no? No estábamos en Colón, estábamos en Buenos Aires, nos enterábamos por la noticia, igual que todos, ¿no? Y cuando veníamos todos nos decían, tu padre está loco, tu padre, mirá lo que se fue a meter, nosotros muchos años en el comercio, pero no en el turismo. Sí, sí. Y me acuerdo cuando vine, papi me dijo, bueno, vos vas a ser mi mano derecha, vos te vas a ocupar de esto y Julio, o sea, con 23 años hacerme cargo de una empresa era mucho para mí. Volvía todos los días llorando a mi casa, diciéndole que no iba a poder, y papi me palmeaba la espalda y me decía, mañana volvé, porque vos podés, vos tenés tu capacidad, vas a llevar adelante y yo sé que lo vas a hacer. Entonces, si hay algo que a mí me deja esto como enseñanza de todo y que me llevo, digamos, en el corazón explotado, es esa confianza de los padres hacia los hijos, ¿no? Ese abrir el camino, que tanto nos cuesta ahora siendo grandes, ¿no? Porque uno dice, uy, no sé si va a poder, pobrecito, ¿viste? Uno intenta como sobreproteger a los hijos y sin embargo mi papá en ese aspecto siempre nos dio las riendas y nos acompañó y nos palmeó la espalda y siempre está, ¿no? O sea, si bien incluso ahora mismo papi no está presente en el complejo, vos siempre lo tenés para lo que necesites, ¿no? Y eso es súper importante. Esto siempre fue una empresa familiar, no dejó de serlo en ningún momento y eso se plasmó en nuestro servicio y a la hora de tomar las decisiones de las obras. O sea, los fondos fueron nuestros, la arriesgamos todas, nos podía salir bien, nos podía salir mal. Siempre, y esto también un poco lo intenté trasladar con la gente que nos acompañó, ¿no es cierto? Que fue súper importante porque una terma no se abre con una sola persona, sino que es todo un equipo de trabajo que da lo mejor de sí. Siempre intento que todos sepan de que nunca uno puede darse a medias porque se nota, ¿no? Uno siempre tiene que dar todo y lo mejor que está en nuestro alcance, ¿no? Y eso es lo que nos hace diferentes también. Natalia, ¿y la familia Violas va a seguir ligada al turismo? Sí, ellos ya tienen mi oficina en Colón, yo no creo utilizarla, pero sí, vamos a ser vinculados al sector, tenemos nuestros comercios también, tenemos otras actividades que estamos desarrollando. Lo cierto es que desde julio nosotros nunca caminamos en el presente, ¿no? Uno siempre está proyectándose y trabajando en lo que se viene. Una de las primeras reuniones que yo tuve con las chicas que más me acompañan, digamos, en lo que es la administración y el desarrollo del complejo, fue que yo ya no podía poner tanta energía aquí dentro, ¿no? Sino que ya tenía que empezar a dedicarme en lo que seguía, porque es lo que nos va a hacer avanzar a nosotros. Y la verdad es que me saco el sombrero porque siento hoy que las termas no están personalizadas en mi persona, como fue durante un tiempo, sino que el día 31, si la municipalidad quisiera, abre las puertas y el complejo va a estar funcionando. Eso también quiero dejarlo en claro, que desde el momento en el cual iniciamos este periodo de transición, ¿no? En el cual ellos comienzan a tomar forma en la administración y nosotros finalizamos. El diálogo siempre estuvo abierto, ellos vienen todos los días, me refiero al personal municipal que va a continuar siendo quien esté a cargo, digamos, del desarrollo y funcionamiento. Vienen todos los días, nuestros empleados han estado a disposición de ellos en cuanto a las consultas. De hecho, muchos van a continuar trabajando con la municipalidad, que eso también le va a dar... ¿Alguno de los chicos va a seguir? Casi todos. Lo cual hace de que, como hablábamos la semana pasada, tuvimos una reunión con parte del Ejecutivo y quienes van a estar a cargo de la actividad del complejo. Si ellos quisiesen, nosotros nos vamos a impedir el normal funcionamiento, Julio. O sea, no vamos a hacer nada que ustedes digan, no, por culpa de ellos, no, nosotros tenemos que cerrar. No, jamás lo haríamos, no se nos cruza por la cabeza hacerlo. El cierre se debe a que, como observamos, digamos, están las máquinas viales trabajando, se necesita asfaltar, o sea, un cierre necesario, entiendo yo, para poder trabajar tranquilos y poder reabrir con otra cara, ¿no? Me parece súper lógico. No es porque no pueda operar la terma. O sea, la terma está en condiciones y va a seguir estándolo y jamás trabajaríamos en contra del funcionamiento del complejo. Entonces, bueno, este periodo, digamos, fue súper tranquilo, digamos. Muchos nos decían, no, pero que, no, a ver, hay súper buena onda, estaba dentro de las posibilidades, se dio. Nosotros no trabajamos impidiendo absolutamente nada. Lo que más queremos es que San José siga creciendo turísticamente, que la terma no cierre, que la terma siga funcionando, siga generando ingresos, que haga crecer a la ciudad en obras y que, por supuesto, todos los turistas sigan disfrutando de San José turísticamente hablando. Y este crecimiento que es necesario, que yo creo que va a volcar, no solamente en la ciudad, sino que también en toda la microrregión, tener un atractivo que sea terma y playa no se brinda en otro lugar de la provincia, no sé si tampoco en otro lugar del país. O sea, la propuesta es muy buena, es atractiva, entonces vamos a estar todos trabajando para que esto se lleve adelante. Me refiero también yo, como prestadora turística, ¿no? Voy a seguir ofreciendo las termas de San José y para mí van a ser una parte de mi corazón en la microrregión Tierra de Palmares. Señora, la mejor de la suerte, muchos éxitos. Seguramente que la valija de los éxitos está llena para más adelante, ¿no? Ojalá sí sea. Sí, a ver, yo creo que con constancia, trabajo, perseverancia, buena onda, actitud, las cosas siempre se dan, ¿no? Y en eso yo trabajo. Siempre, ayer hablaba con una de las chicas nuevas que va a trabajar conmigo y le digo, por momentos pienso que soy media loca, porque le dedico mucho al trabajo, pero por otros siento que me gusta y eso hace, digamos, de que uno se brinde un poco más. ¿Qué va a ser ahora? ¿Nos puede decir? Mirá, por lo pronto están preparando la carpa para irnos de campamento. Al Bauti le digo que la mamá va a estar más en la casa y levanta el pulgar. Tengo un flaquito ahí que me está esperando de cuatro años para disfrutar un rato y, bueno, estar un poco más tiempo juntos, ¿no? Mi vida se ha pasado en las termas. Yo no me he podido ir a un lugar sin tener señal, sin tener comunicación. Para estar en contacto. Exacto. Entonces, bueno, por lo pronto bajar un poco el ritmo de vida, disfrutar de mi familia, que la verdad que me ha hecho el aguante, sentir que si caigo en el vacío ellos me van a sostener y me van a levantar, así que eso es súper importante. Y laboralmente, bueno, veré cuál de todas las propuestas. Acepto y continúo. Pero sí, el turismo llegó a mi vida creo que para atraparme. Ahí está. Bueno, Nati, muchos éxitos y seguramente nos vamos a encontrar en cualquier momento siguiendo, charlando de otras cosas. Exacto. Gracias por todos estos años. No, por favor, déjame... Una buena atención. A nosotros una buena atención. Déjame trasladarles a toda la ciudad de San José las gracias por haber confiado en nosotros, por habernos acompañado, especialmente a todos los prestadores turísticos que nos han recomendado durante todos estos años, que nos han ayudado a crecer, ya sea felicitándonos o tirándonos un tirón de oreja cuando la hemos pifiado. A todas las administraciones municipales que nos acompañaron, ¿no es cierto? Hemos pasado durante tres intendencias, así que las gracias a todos, a todos los funcionarios, a todos quienes estuvieron a cargo del área de turismo, a los medios y, por supuesto, al Dani, que siempre nos tiene una mano con transmisiones en vivo, con notas periódicas, dando a conocer las novedades de las termas. Para mí han sido unos aliados estratégicos en nuestro crecimiento, así que desde allá, gracias eterno y siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias.